Los modelos 3D, un formato crucial en el contexto actual que cobrará más peso con el paso del tiempo, especialmente por el avance de las tecnologías, como la llegada de la realidad aumentada por grandes empresas como Apple, Meta o Ray-Ban, que empiezan a darle un enfoque cada vez más fuerte a sus gafas de realidad aumentada. Pero esto también se extrapola en el ámbito profesional, como los diseños de interiores, arquitectura, animaciones e incluso en el ámbito de la salud, con programas como el CAD CAM para el diseño y fabricación de los dientes. Sin duda, los modelos 3D son un formato muy importante que debemos de conocer. Es por ello que en este vídeo te enseñaré a cómo puedes crear tus propios modelos 3D partiendo de una imagen. Para ello, estaremos probando 4 plataformas de inteligencia artificial muy sencillas de utilizar y que además podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera plataforma. En primer lugar, estaremos viendo Dream Gaussian, una plataforma de inteligencia artificial totalmente gratuita e ilimitada para pasar nuestras imágenes a los modelos 3D. Para conocerla más en detalle, paso directamente a compartirte mi pantalla. Antes de continuar, te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Una vez cliques en el primer enlace, aterrizarás en esta página de aquí. Y como puedes ver, la plataforma es muy minimalista, ya que simplemente tenemos, por un lado, un input para subir nuestra propia imagen, posteriormente nos creará el modelo 3D en una fase 1 y posteriormente nos creará el modelo final un poco más detallado. Aquí la plataforma ya nos está dando 5 imágenes para que lo podamos testar de una forma muy rápida. Por ejemplo, si yo clico en la de Luigi, esto se carga prácticamente al instante, ya que es un modelo que ya tienen cargado. Y aquí, en el modelo de la fase 1, como podemos ver, la imagen ya la tendríamos aquí en 3D, con un poco de menos detalle, como por ejemplo, este ojo de aquí que le falta. Y para ello, tendríamos el modelo final en donde está un poquito más refinado. Aquí, si le doy la vuelta al modelo en 3D, haciendo un poco de zoom, ya podemos ver que aquí al menos sí que tenemos los dos ojos. Pero bueno, vamos a probarla con una imagen nuestra. Para ello, yo estaré creando una por inteligencia artificial. Así que me voy a ir a ChatGPT y clicaré sobre el GPT de DALI para poder crear la imagen por inteligencia artificial. Aunque aquí realmente, si no tienes una suscripción de pago, puedes utilizar Bing, ya que se basa exactamente en el mismo modelo de la versión de ChatGPT+. Por cierto, te dejo este vídeo aquí, en donde te conté con todo detalle, todo sobre los GPTs. Y aquí le acabo de poner que cree un monstruo de estilo de la película de Monstruos S.A. y algunos otros detalles. Pero lo más importante es que si vas a estar creando también imágenes por inteligencia artificial para crearlo en un modelo en 3D, lo primero que te recomiendo es que le escribas que te lo dé en formato 3D. Realmente no va a tener un formato en 3D, pero sí que va a tener un estilo que va a ayudar mucho a las plataformas que estaremos utilizando a lo largo de este vídeo. Así que yo una vez ya tengo el Pro, le doy a un intro y ya empezaré a crear mi imagen. Y ya tendríamos estos dos ejemplos de aquí. Yo me voy a quedar con este segundo de aquí. Así que lo descargo y volviendo a la herramienta, esta la voy a eliminar. Clico en subir imagen y seleccionamos la imagen que acabamos de crear por inteligencia artificial. Una vez lo tengamos, simplemente clicaremos en Generate 3D y ya empezaré a procesar. Genial, y después de aproximadamente dos minutos ya no había generado este primero y después de dos minutos más ya teníamos el modelo final. Así que vamos a ver primero este primer modelo que nos ha generado. Así que aquí le puedo dar un poquito de zoom y ya lo puedo ir girando. Y aquí tendríamos el resultado. No es perfecto, pero sí que le ha dado la forma a las manos, la parte de atrás más redondeada y la parte delante, aunque le faltan algunas zonas. De aquí también observo que le están añadiendo como un color verde debido a la luz verde que tenemos por aquí en la imagen. Pero bueno, para ser el modelo del Stage 1 no está nada mal. Ahora, si nos vamos al modelo número 2 y hago un poquito más de zoom y lo giro, aquí sí que está algo mejor, aunque no está del todo perfecto. Pero sí que tenemos una base muy buena para poder descargarlo simplemente clicando a este botón de aquí. Y una vez lo tenemos en nuestro dispositivo, en el formato GLB, podemos irnos a una plataforma de edición de modelos 3D y terminar de afinar esos fallos que no ha podido interpretar la inteligencia artificial. No obstante, quédate atento porque tenemos una virtud en cada una de las tres plataformas restantes que te voy a comentar. Es por ello que ahora vamos a saltar a la segunda que consigue unos resultados mucho mejores. Como segunda plataforma tenemos la de CMS3D. Esta herramienta se caracteriza por tener una interfaz muy amigable para crear nuestros modelos 3D y además lo hace de una forma muy top. Te comparto nuevamente mi pantalla para conocerla más en detalle. Y una vez cliques en el segundo link, aterrizarás a esta página de aquí, que como puedes ver, pues podemos generar modelos en 3D. Para poder probar una forma gratuita, le daríamos a Get Started y una vez estamos aquí, podemos ver muchísimos modelos en 3D creados por la comunidad. Sin embargo, para poder crear nuestro modelo partiendo de una imagen nuestra nos tenemos que registrar. Así que clicamos en Registrar y aquí ten en cuenta que también tenemos planes de pago, aunque realmente con la versión gratuita la vamos a poder probar. Para ello seleccionamos la de 0 dólares al mes y nos registraríamos como quisiéramos, con un email o con cualquiera de estas plataformas. Yo utilizaré la de Google con el email de todos los tutoriales. Cuando te hayas registrado, ten muy en cuenta que automáticamente no te va a redirigir a la página. No sé por qué, pero tendrías que clicar en Back y posteriormente a Login. Y ahora sí, que te va a dejar continuar con la cuenta que te hayas registrado. En mi caso esta de aquí. Y ahora sí, estaríamos dentro de la plataforma. Para generar nuestro modelo 3D le daríamos a este botón de aquí. Yo voy a seleccionar nuevamente la imagen que he creado por Inteligencia Artificial y una vez subida le daríamos un clic y fijaros aquí, de forma automática por Inteligencia Artificial ha intentado interpretar cómo serían las diferentes perspectivas que tendría este monstruo que hemos creado. Este sería la parte frontal, los laterales, la trasera y desde arriba. Yo lo voy a estar dejando así y le voy a dar a Generate. Y ya automáticamente se empezaría a generar nuestro modelo 3D. Aquí ten en cuenta que vamos a tener otros dos pasos de forma similar a la que teníamos en la anterior plataforma. Uno con un resultado un poquito más bruto y el paso final que tendríamos un resultado pues más trabajado y con mayores detalles. Y después de aproximadamente dos minutos ya tendríamos este primer resultado en bruto. Que como podéis ver, la verdad que no lo ha hecho nada mal. Bastante mejor que la primera plataforma como os comentaba. Aquí, aunque en la previa sí que pensaba que iba a poner diferentes colores, podemos ver que realmente sí que ha mantenido dentro lo que cabe el color amarillo. En el caso de que no haya cuadrado, ahora podríamos darle nuevamente a este botón de aquí y ahora sí que nos lo empezaría a generar con todos los detalles. Así que vamos a ver qué tal quedaría. Y después de bastante tiempo, he tenido que hacer un corte y te diría que incluso horas, ya tendríamos aquí el resultado. Y como podemos ver, la verdad es que tiene bastante detalle y aunque el resultado no haya sido muy ágil, sí que realmente merece la pena esperar porque el modelo que nos genera, la verdad que está genial. Ahora vamos a pasar a la tercera plataforma que es especializada en crear modelos en 3D con fotos de personas. Como penúltima plataforma tenemos la de Econ, un modelo de inteligencia artificial para pasar imágenes de personas a un modelo en 3D que además cuenta con peculiaridades que no tenían las dos anteriores. Para ver cuáles son, te comparto nuevamente mi pantalla. Y este sería el tercer modelo, que como puedes ver está nuevamente en Hugging Face. Aquí, si hacemos un poquito de scroll para abajo, podemos ver que tenemos muchísimas opciones, pero realmente lo que más nos interesa es, yéndonos abajo del todo, justamente aquí donde vais a encontrar imágenes de ejemplo, aquí directamente vamos a poder subir nuestra imagen. Así que para ello, podremos seleccionar una que ya tienen por defecto, aunque yo estaré cogiendo una fotografía mía. Para ello, clicaría aquí para cargar una imagen, y ahora yo seleccionaré esta foto, que por cierto fue la primera publicación que subí a Instagram, que te dejo el perfil por aquí. Una vez tengo la foto, le doy a abrir, y ahora simplemente clicamos en Submit Image. Damos un clic, y como dice aquí, suele tardar en torno a tres minutos. Así que voy a hacer un corte, y listo, ya tenemos por aquí los resultados. Si hago scroll para arriba, vamos a poder ver la imagen y cómo la ha modelado en 3D, tanto la parte de adelante como la parte de atrás que él ha simulado por Inteligencia Artificial. Si yo le doy un poquito scroll para abajo, vamos a ver otro modelo en donde tenemos esta imagen en 3D con la ropa. Si yo le hago un poquito de zoom, vamos a poder ver todas las texturas de esta ropa, y además en la parte de adelante, como tenemos la fotografía, pues aparecería yo. Tanto desde esta perspectiva de arriba, como otra de más abajo. Aunque aquí, no sé por qué, me faltaría una mano. Ahora, en la siguiente, simplemente tendríamos la forma del cuerpo. Así que aquí, si hago un poquito de zoom, ya no veríamos la textura de la ropa, ya que simplemente tendría la forma del cuerpo. Aquí nuevamente lo vamos a poder girar, y aquí sí que no tendríamos la imagen, pero aquí sí que ha sabido interpretar la pose que la tendría prácticamente igual que la fotografía de aquí. Y además, sí que me ha sabido poner la mano izquierda, que antes la tenía metida en el bolsillo, y es por ello que en el modelo anterior, pues, no ha sabido recogerla. De aquí, nuevamente, ten en cuenta que este modelo está enfocada en sacar los modelos 3D de personas. Si nosotros quisiéramos utilizar algún dibujo animado, como yo he hecho en los casos anteriores, son mejores las plataformas anteriores o la siguiente que te voy a mostrar ahora mismo. Terminamos con una plataforma muy divertida llamada Monster Mash. Con esta podremos convertir nuestros dibujos o una imagen en formato 3D, pero de una forma totalmente diferente a las anteriores. Para ver en qué se diferencia, te comparto nuevamente mi pantalla. Y una vez cliques en el último link, aterrizarás en esta página de aquí, donde tenemos un lince en blanco, en donde vamos a poder dibujar aquello que queramos convertir en 3D. Yo, por ejemplo, voy a hacer una almohada, así que para ello voy a dibujar un rectángulo, y realmente esto no parece ninguna almohada, ya que es un rectángulo sin más. Pero lo chulo de esta plataforma es que vamos a poder inflar esta imagen para que se convierta en 3D. Para ello clicaría en el paso número 2, que se llama Inflate. Clico y ya automáticamente ya lo tenemos por aquí. Si ahora yo selecciono este icono de rotación, ya podéis ver que tenemos este modelo en 3D y ahora sí que se parece un poco más a una almohada. Además, ten en cuenta que esto lo vamos a poder animar. Simplemente clicamos en el botón número 3 y ahora podremos poner diferentes puntos para anclarlo y poder moverlo acorde a lo que nosotros queramos. Fíjate cómo se va adaptando acorde a los movimientos que voy seleccionando por aquí. Si habéis hecho un desastre como yo acabo de hacer, puedes volver nuevamente al paso número 2 y lo vas a volver a inflar como si fuese un globo. Esto realmente es muy entretenido, pero tiene una función que es incluso más interesante. Para ello voy a recargar la página para empezar de cero y ahora voy a clicar en este icono de aquí para importar una imagen que nos sirva de plantilla. Le voy a dar un clic y voy a seleccionar nuevamente nuestra imagen de inteligencia artificial. Le doy a abrir y ya la tendremos por aquí. Y ahora voy a dibujar la forma de este monstruo que tenemos por aquí. Así que clicaría con el ratón y voy a empezar a hacer el contorno lo mejor posible. Vale, y ya estoy terminando de dibujarlo. Realmente no es lo mejor posible, pero bueno, para hacerlo rápido no está nada mal. Un nuestra línea y ya tendríamos seleccionado a la criatura que hemos creado. Ahora le voy a dar a inflar y fíjate qué va a pasar. Y ya lo tenemos aquí automáticamente inflado ya que va a coger exactamente el contorno de la imagen que tengamos de fondo. Y ahora nuevamente esto lo vamos a poder animar. Si yo clico aquí voy a poder seleccionar diferentes partes como por ejemplo este cornillo de aquí y este cornillo de aquí. Y ahora por ejemplo si yo selecciono esta parte de aquí arriba, ahora voy a poder moverlo para abajo para que parezca que está un poquito cabreado o estirarlo para arriba para que parezca que está más feliz aún. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos conseguido esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como hemos visto con estos ejemplos de pasar imágenes a modelos 3D tenemos claro lo rápido que están avanzando todas las innovaciones. Imagina la cantidad de posibilidades que tenemos con este tipo de herramientas. Desde crear algo completamente nuevo hasta optimizar la operativa diaria para hacer que los procesos sean más ágiles y escalables. Por lo que aprovecha este panorama para verlo desde diferentes ángulos y perspectivas y encontrar así el camino que mejor se adecue hacia tu éxito. Gracias por ver el video.